Solo los guerreros escogidos por la diosa pueden matarlo. El hombre que caza un lobo negro se equipara a los héroes antiguos, a los siete hermanos que disputaron las tierras del Baitis, al primer rey lobo. Viajamos por la provincia de Jaén con Juan Slava Galán. Vamos al encuentro de la tierra que ha inspirado su última obra, Rey lobo. Un viaje hacia el mundo ibero que arranca en estas piedras del yacimiento arqueológico de Puente Tablas, Zubión en la novela. Nuestro protagonista, Zumel, es un veterano mercenario que vive aquí, en esta ciudadela fortificada. Mi novela ocurre en el siglo IV a.C. y básicamente es el urbanismo que había en España antes de la conquista y de la colonización romana. Es decir, es ya un pueblo que tiene sus calles paralelas, que tiene sus casas, algunas de ellas con patio, que tiene sus hornos, que tiene seguramente lugares donde se muele el grano, que está rodeado por una zona de huertas y de campos de cereal, también por una zona boscosa, de donde salían los productos que se consumían en este lugar. Y que ya ellos están un poco en contacto con la civilización griega y con los cartagineses. Ya hay mercaderes que van trayendo productos nuevos. Y digamos que este es el inicio de la cultura que podemos llamar ahora la cultura ibérica. Este mercenario empieza en las guerras de Sicilia, vuelve a su tierra, es decir, vuelve aquí a Zubión, a la ciudad de Puente Tabla, encuentra su antiguo amor, intenta reconstruir nuevamente su vida. Pero, en fin, no voy a estripar la novela, pero Rey Lobo tiene, digamos que tres paisajes fundamentales. Por una parte está Sicilia, donde están los mercenarios y el conflicto, por otra parte está esta parte, que es la parte ibérica, la parte que ocurre en España, y luego hay una tercera parte que ocurre en Persia. Uno de los temas de mi libro es precisamente eso, dar un poco a conocer la belleza y la riqueza que encierra esta cultura, que ha sido hasta ahora desconocida. Yo no diría que ha sido menospreciada, porque es que realmente no la conocíamos, más que a través de los textos. Pero ahora vemos que, efectivamente, aunque nosotros le debamos casi todo a Roma, sin embargo, antes de Roma hubo pueblos con un arte interesante y con unas instituciones que son muy interesantes. Y está rodeado de esta belleza. Todo esto es simplemente un monumento funerario, donde vemos el linaje de un guerrero, con todas las escenas de su vida, etc. Donde se están haciendo los descubrimientos más apasionantes en cultura ibérica es precisamente en Jaén. Y yo desde mi juventud estoy muy vinculado a la arqueología jienense. Entonces, claro, se puede decir que todo esto lo he visto yo aparecer, lo cual me considero muy honrado. Yo he visto esto cuando estaba en el campo enterrado todavía. En la cultura ibérica aparece mucho la figura del lobo. Entonces, hay que tener en cuenta que España estaba llena de bosques, había muchísimos bosques, y que en esos bosques abundaban los lobos. Entonces, es un animal totémico que aparece reiteradamente, muchas veces en contextos funerarios aparecen lobos. En mi novela, efectivamente, hay una prueba de valor que consiste en cazar un lobo negro. Y un poco el que lo caza se titula Rey Lobo, como un título honorífico, y en torno a esa idea es donde se construye un poco el personaje. A mí me fascina la antigüedad, me fascina Roma, me fascina Grecia, pero también me fascina la antigua Iberia, que es lo que tenemos alrededor y lo que estamos pisando y está debajo de nuestros pies. Entonces, yo creo que es muy interesante. A mí me llama mucho más la atención esta cultura, que por ejemplo, de la dinastía Ming, o lo que ocurrió en Japón medieval, de los shoguns. Me parece que esto es más interesante, por lo menos más interesante para nosotros. Estos somos nosotros. Gracias. 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 Gracias.